Señoras y señores, ahora presentamos para nuestro público ¡Escríbeme! ¡Somos Orquesta La Grande! Escríbeme la carta de amor, pongo del corazón No tienes de mí, los días se me van, se me van a mirar ¿Dónde están para hacerme feliz? No quiero ni siquiera saber qué podría pasar Si no puedes amar Tú eres el amor de mi vida Me aporta tu manera de ser Me aporta tu cuerpo, yo no puedo hacerte ver ¡Escríbeme! Escríbeme la carta de amor, pongo por ti Escríbeme la carta de amor, pongo el día a vivir Tú me ayudas a seguir Cuando tú estás aquí Escríbeme Escríbeme la carta de amor, pongo el día a vivir Escríbeme la carta de amor, pongo el día a vivir Tú me ayudas a seguir Cuando tú estás aquí Oye amor, pongo el día a vivir Escríbeme la carta de amor, pongo el día a vivir Las noches se me van, se me van, se me van, son los hombres Y no puedo dormir Quisiera que quisieras aquí, que te vieras a vivir Tú eres el amor de mi vida Tú eres el amor de mi vida Me aporta tu manera de ser Tú me ayudas a seguir Tú me ayudas a seguir Escríbeme la carta de amor, pongo el día a vivir Escríbeme la carta de amor, pongo el día a vivir Escríbeme la carta de amor, pongo el día a vivir Tú me ayudas a seguir Cuando tú estás aquí Escríbeme Escríbeme la carta de amor, pongo el día a vivir Escríbeme la carta de amor, pongo el día a vivir Tú me ayudas a seguir Cuando tú estás aquí Y todos con las palmas arriba Y todos con las palmas arriba Que suena el abadido, arriba la palina Que suena el abadido, arriba la palina Arriba los solteros, arriba las solteras Arriba los solteros, arriba las solteras ¿Dónde está la gente más alegre? Con las palmas arriba El Maribis Hoy tú has jugado conmigo Hoy te pongo en tu propio corazón Y tus ojos lloraban mal verte Y la rosa que damos tu amor Y la rosa que damos tu amor MESTIROSO, MESTIRO MESTIROSO Hoy mis labios, mis labios te encuentran los sueños de no poder conocer más Pero no importa, acepto mi vecino, corazón herido Mi bello, vencido por la pena, mis ojos te llorarán jamás Mis labios, rezarán, mis manos no te tocarán jamás No te cuido, eres mi destino, en mi pecho un corazón herido Que de pronto, queda un vacío, una herida en mi pecho quedará No te cuido, eres mi destino, en mi pecho un corazón herido Que de pronto, queda un vacío, una herida en mi pecho quedará No te cuido, no te cuido, no te cuido Es el hombre que tanqueó, mamá No te cuido, no te cuido, no te cuido No te cuido, no te cuido, no te cuido No te cuido, no te cuido, no te cuido, no te cuido Ella fue la reina de su vida Alta que viste desgracando oscuro amor eterno en cada una de las La mitad de ella me llenia de mi vida Con sus patas y el hermano, un saludo se marchó Susurro, susurro Estaba diciendo tu amor Susurro, susurro ¡Eso! ¡Sus, dos, tres, 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 tres! ¡Vamos, vamos! ¡Hijo! 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 Aquí estamos disfrutando con toda la gente maravillosa La gente linda de Paris ¡Hijo! ¡Gracias!